Notroteriops Shastensis, del griego, Notros, que significa perezoso, también del griego, Terion, que significa bestia, y también del griego, Ops, que significa cara, y del topónimo, Shasta, más el sufijo en latín, Ensis, que transforma el topónimo en adjetivo, de Shasta, Notroteriops Shastensis, con cara de bestia perezosa de Shasta, Notroteriops Shastensis. Esta especie de perezoso terrestre vivió durante el Pleistoceno en América del Norte. Fue descrita originalmente por William John Sinclair en 1905 a partir de fósiles recolectados en California. Curiosamente, el nombre del género original no era Notroteriops, sino Notroterium. Este fue creado en 1889 por Richard Lidecker, y significa bestia perezosa. Notroterium es un género diferente y válido, pero para algunas especies de perezoso de Sudamérica, cercanamente emparentadas a Notroteriops, con quien comparte un ancestro común. El género Notroteriops fue creado en 1954 por Robert Hofseter, pero el perezoso de Shasta no recibiría ese nombre sino hasta 1971, cuando el paleontólogo Carlos de Paula Couto señaló las diferencias entre estos perezosos, que incluyen un tamaño menor para Notroterium y la posibilidad de que este perezoso sudamericano fuera semi-arborícola. Lo de Concara D hace referencia a que es parecido a Notroterium, pero no es igual a Notroterium. Y el epíteto específico alude a la cueva de Potter Creek, que está ubicada en el condado de Shasta, en el norte de California. Este nombre también sufrió alteraciones, pues originalmente era Shastense y no Shastensis. Este es un caso muy curioso, pues el cambio atiende a la regla 32.5 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, donde se permite la corrección bajo el específico del punto 32.5.3.1. Está formado con el sufijo erróneo, y es que, para transformar un topónimo en adjetivo en latín, se usa el sufijo ensis y no ense, ya que ense procede del italiano, portugués y español. Ah, reglas, reglas. ¿Y tú, ya conocías a Notroterium Shastensis? ¡Hasta la próxima!